Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a hablaros de las futuras tramas de la parte número 2 de la duodécima temporada de La que se avecina, concretamente en este vídeo, centradas en el personaje de Amador. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Actualidad, La que se avecina. Esta sección donde en cada entrega os traemos la última hora sobre tu serie favorita y continuamos avanzando cuáles van a ser las tramas que van a salir en la parte número 2 de la temporada número 12 de La que se avecina, que como ya sabéis, llegará el próximo 8 de enero en exclusiva a Amazon Prime Video. Concretamente en este vídeo vamos a repasar las pocas tramas que han salido concretamente del personaje de Amador. Pocas, pero no por ello menos importantes. Y por supuesto nos centramos en dos escenas en las cuales vemos a Amador como con una cuerda intentando tirarse desde la terraza del piso de Agustín, bueno intentando tirarse, se acaba tirando finalmente y después vemos en este caso a Maite presentándole a Amador a sus hijos. Esto podría ser que Amador intenta suicidarse, veremos por qué motivo. Sí que es verdad que al principio de ese tráiler que tenéis analizado en el canal, que os dejaremos por aquí arriba el enlace por si no lo habéis visto, pero el análisis vemos como que está muy deprimido, como que ve que su vida prácticamente ya no tiene sentido y puede ser que ese intento de suicidio acabe directamente con Amador con pérdida de memoria. Yo creo que ese sería un giro interesante para el personaje de Amador, al menos durante uno o dos episodios, puesto que venimos a Amador a lo mejor un poco más distinto de actitud, algo muy parecido a lo que vimos en Antonio cuando salió del coma, pero este lo estaba fingiendo, por lo que en este caso sería bueno verlo de verdad, ver cómo verdaderamente el personaje sí que pierde la memoria y su actitud cambia. Veremos si finalmente esto acaba ocurriendo, que es un poco lo que se puede ver en este tráiler. También vemos cómo Amador va a continuar con sus líos amorosos, en esta ocasión con una trama que me parece muy, muy redonda. En este caso Amador se hará pasar por Teodoro, es decir, hará una especie de montaje también en fotografías como si Teodoro, en este caso fuese su hermano gemelo y esto lo hará para poder salir con dos chicas a la vez, los nuevos fichajes que son Elena Ballesteros y Mónica Cruz. Veremos cómo le va a salir esta jugada al personaje de Amador, pero a mí me parece una trama muy redonda, bastante original con respecto a este personaje y creo verdaderamente que puede haber tramas bastante jugosas y divertidas con respecto a esta nueva posición del personaje de Amador, inventándose que Teodoro es su hermano gemelo. Esto también, por supuesto, confirmaría que de nuevo Ernesto Sevilla no va a aparecer en estos nuevos episodios de La que se avecina. ¿A vosotros qué os parecen estas tramas que supuestamente va a tener el personaje de Amador en la parte 2 de la temporada 12 de La que se avecina? Abrimos debate, nos podéis dejar vuestras opiniones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Bueno chicos, hasta aquí esta entrega de Actualidad La que se avecina, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao chicos.